. Un par de anécdotas, por ejemplo, un día llega un Menda y dice, ¿tiene espátulas? Y dice, sí, espátulas. Dice, ¿pero tienes espátulas? Y dice, sí, sí, ¿dónde están las espátulas? Y dice, no sé, no sé. No sabe dónde tenía las espátulas. Digo, pero este hombre... O sea, flipo. Otro día, un sábado, estaba... Tiene dos hijas, una hija y un hijo. Estaba riendo la niña, creo que lo conté una vez. Estaba riendo una niña de ocho años. Estaba riendo y llega una mujer y dice, ¿qué hace ahí la niña? Dice, ¿qué hace? Dice, sí, ¿qué hace la niña ahí? Dice, ¿qué hace? Estaba riendo. Dice, en España los niños no trabajan. Dice, sí, esta sí, esta sí trabaja. Es así, o sea... Otro día, es que es maravilloso. Bueno, rápidamente. Vende relojes de cuco, ¿vale? Un reloj de cuco, de pared, que sale un cuco, a las dos en punto sale un cuco, cu, cu, cu. Es muy divertido, es maravilloso, ¿no? Entonces, está probando y da... Bueno, ponen hora y no sale el cuco. No sale, ¿no? Y dice el cliente, ¿a verás que no sale el cuco? Y dice, mejor. O sea, yo... O sea, me fascina, tío, me fascina. Y contestándote ya, de verdad, a la pregunta, yo he visto cosas, o sea, me fascinan los escaparates, me fascinan porque son atemporales, intentan estar a la vez con lo que está ocurriendo con el tiempo real que estamos viviendo, que si es Navidad y tal, y eso me fascina. Y tienen algo, tío, tienen una cuádriga... Bueno, son tres caballos, que ya no se llame cuádriga. Eh... Una... Es que no sé cuál es. Triadig. 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 Bueno, tres caballos blancos... Un trío muy doloroso. Con Jesucristo, tío. Con Jesucristo tirando... Es... Digo, pero esto... ¿Qué os creéis? Que vale todo, cabrones. O sea, una cuádriga con un Jesucristo... Dicen, pero hombre, esto no puede ser. Me lo compré, claro. Es... Sinceramente, me fascina. Me fascina, me fascina. Nathalie, ¿qué es lo más raro que has encontrado en un bazar? Bueno, yo... Recordemos que los bazares pueden ser orientales y pueden ser de todo tipo. Oye, y pueden ser también nuestras ferias, ¿no? Nuestras ferias de mercadillo, quiero decir. Ah, también, claro. De mercadillo son bazares. Sí, sí. Pues mira, yo tengo algo que contar, que a ver si me podéis explicar qué quiere decir, pero yo creo que es lo más surrealista que he oído yo en un bazar, feria... No, en un mercadillo. Era un mercadillo en CAI. Bazar, bazar, feria, mercadillo. No, esa feria no es igual. Es... Pero mercadillo, más bien. A lo español. En CAI. Decía... Mercaillo. Mercaillo, mercaillo. Illo, illo. Decía... A ver, decía un señor. Yo escuché. Dieciocho braga, rota abajo, 20 euros. Dieciocho braga, rota abajo, 20 euros. Ah, sexys. Eróticas. Tangas. Eróticas. No. Que por debajo de rota, en Cádiz... Dijo yo que tendrían un agujerito para... ¿Qué podría ser eso? Erótica. Estaba hablando quizá en lenguaje encriptado, en dialecto... Bueno, a mí me pareció increíble. ¿Y no preguntaste? No, es que las busqué, pero no... Y luego había otro señor que decía... ¡Ay, qué rico los cojones de mono! ¿Y sabéis lo que eran los cojones de mono? Ahí sí que preguntaste, ¿no, puñetera? ¡Ay, qué rico! La braga rota, no, pero... Pero los cojones de mono, sí. Para unas cosas sí, para otras no, Natalia. Ahí pregunté, los vi y me los compré. ¿Qué eran los cojones de mono? Los kiwis. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Pepe, ¿qué opinión tienes de los bazares? ¿Te has encontrado una cosa extraña? ¿Qué es lo más extraño que has encontrado? Bueno, lo más raro que me encontré fue... Vaginesil a granel. Garrafas de 8 litros. Yo me lo echaba así por encima. ¿Vaginesil? Sí, Vaginesil, pero no sabe a lo que promete el nombre. Me llevé una decepción. Sabe más a ojal. Yo me lo echaba por encima, por la cabeza. Y... Hay alguien que lo ha hecho. A mí me encontré una vez, pasé por delante de un bazar... Y había muchas bicicletas fuera. Y ciclistas profesionales. Y es que vendían muestras de orina. O sea, el dependiente tenía un mostrador alto. Y le daban los... los recipientes. El hombre bebiendo agua y lo rellenaba. Entonces ya que entré... Busqué una cosa que llevaba años queriendo comprar. Que era una caseta, una cinta caseta, no DVD ni CD, del consorcio. Y le pregunté al fondo. Y fui y estaba el consorcio allí. Costaban cinco euros cada uno de los cuatro miembros. O quince si te los llevabas todos. Y los tengo en casa. Iker, no sé si vas a bazares. ¿Qué es lo más raro que has encontrado en un bazar? Yo no soy de bazares. Estoy prácticamente, no sé, ojiplático ante las reflexiones tan acertadas que os estáis dando, sin duda alguna. Es curioso, porque en esta noche de Recia, cielo tupido, estáis nutriendo de una historia que viene de los persas. Realmente los primeros bazares se datan de esa época, la etimología persa. Creo que también tiene un dialecto que se llamaba Pahlavi, donde pronunciabas bachar, el lugar de los precios significaba. Muy interesante todo esto. Y luego de ahí van otros bazares, también en la India, en Pakistán, Turquía, donde existe el primer bazar del mundo. ¿A qué viene toda esta reflexión? Eso digo yo. Estoy haciendo tiempo porque se me había olvidado realmente lo que quería decir. Pero justamente un año, conduciendo una noche con Carmen, por una carretera, camino de calle también, curiosamente. Aquí hay una serendipia. Íbamos hacia un bazar, pero no un bazar cualquiera. El bazar se nos apareció en un cambio de rasante. El bazán, en este caso el bazar, no avisó. Lo regentaba una mujer y el bazar se llamaba la China de la Curva. No es cierto. Situémonos en Cádiz, estábamos en Cádiz, pero tras entrar en el bazar y recorrer intrincados pasadizos, suculentos, no sé, objetos, artilugios, recovecos oscuros. Llegamos a una trampilla, la abrí y aquí no sabes qué me encontré. Estoy... El Coliseo de Roma. Todos los caminos están comunicados a través de ese bazar. Después investigamos junto con el doctor Gaona, con el Baños. Javier Sierra estuvo allí en situ tomando muestras. Pero no llegamos a ninguna conclusión clara. Y lo más alucinante no fue el Coliseo de Roma, sino que después cogí un paquete de toallitas húmedas. Alucinad, amigos del misterio. Saqué una y salió solo una. Aplausos.